Hola, mi nombre es Gabriel de Gavac Technologies. En este video te voy a explicar cómo hacer un examen. O sea, si vos tenés o generás material de estudio, como por ejemplo en mi caso que genero videos, en mi canal tengo cientos y cientos de videos y estoy en el proceso de hacer exámenes. Entonces, exámenes con los cursos, ¿no? Entonces, cualquier cosa, si vos estás en lo mismo, por ahí tenés libros o tenés videos o algún otro tipo de manera para poder enseñarle a la gente y vos querés que la gente pueda rendir un examen, en este curso, en este video, te voy a explicar cómo se hace. Este software está desarrollado para funcionar en WordPress. Si no sabés qué, WordPress, tengo otro video que si querés te lo dejo abajo en la descripción de este video y de esa manera vas a saber cómo hacer una página de cero de hecho en WordPress. WordPress es un sistema que es muy utilizado mundialmente y lo que tiene bueno es que con un poco de algunos plugins y con muy poco esfuerzo puedes hacer una página web excelente. Así que cualquier cosa, tengo un video exclusivamente que te lleva del principio al fin cómo hacer la página web. En este video va a ser exactamente lo mismo. Te voy a explicar del principio al fin cómo se hace este tipo de examen. Así que eso va a estar muy bueno. Mariano es mi ayudante, así que él hizo la parte práctica de este video, obviamente. Así que vamos a saltar a la parte práctica. Espero que te sirva. Acordate, para eso necesitas WordPress. Es lo ideal y si tienes que hacer un sitio con nosotros puedes hacerlo, puedes contratarme, me puedes dejar los comentarios abajo si querés hacer una página web o querés que te hagamos los exámenes para vos, para tus futuros clientes o por ahí los clientes que ya tenés y que puedan hacer el examen. Nosotros lo podemos hacer para vos. Si no dispones de dinero y querés hacerlo vos mismo, no hay problema, podés hacerlo vos abajo. Te voy a dejar incluso el sistema que nosotros estamos utilizando, este software, que si bien es pago, no cuesta mucho, pero te va a ayudar para poder hacer todo el examen muy rápidamente. Así que empecemos con la parte práctica. Bienvenidos a este video tutorial en el cual les vamos a enseñar cómo instalar o básicamente utilizar el Learn Bash en nuestro WordPress que es un LMS. Básicamente un LMS vendría a ser una plataforma. Por ejemplo, si nosotros tenemos un instituto y somos profesores y lo que queremos hacer es que nuestros alumnos realicen un examen dentro de nuestra web, con este sistema lo podemos hacer. Por ejemplo, podemos hacer un examen en el que sea multiple choice, o sea, una pregunta y varias respuestas. Puede haber, por ejemplo, una sola respuesta válida o varias, dependiendo de la dificultad con la cual lo queramos hacer. Esta es la página, si quieren lo pueden comprar. Es un plugin pago. Vamos a la parte de pricing. Y el plan básico son 129 dólares. Acá vamos leyendo si queremos todas las características que tiene. El plus 159 dólares y el pro 299. Esto ya es, si queremos, para más sitios y demás cosas. Si lo vamos a hacer para algo no muy grande con el básico nos alcance y nos sobra. Por ejemplo, en la tienda de GabacPage que tenemos acá, como podemos ver que acá se venden cursos, servicios, etc. En la misma página tenemos una sola página que dice exámenes. Vamos a entrar. Y podemos ver que tenemos el curso de Vigilancia IP y introducción a las redes informáticas. Por ejemplo, si vamos a este podemos hacer clic para ingresar. Empezamos el cuestionario. En este caso hay que estar logueado y tener un usuario porque son cursos pagos. Y empiezan las preguntas. Por ejemplo, acá podemos ver si hacemos un acercamiento ahí que son 104 preguntas y nosotros, por ejemplo, vamos respondiendo. Vamos a hacer rápido para responder. Next. Y ahí va avanzando. Entonces, nosotros, lógicamente, podemos ir seleccionando si las preguntas y las respuestas sean aleatorias. O sea, no va a ser exactamente en el mismo orden que lo pongamos, sino que va a ser todo aleatoria. El sistema ya te puede armar todo aleatoriamente. Entonces uno va respondiendo. Next. Va respondiendo. Next. Hasta que llegue al final y te dice el porcentaje que tenés. Y si pasaste a uno el examen. Dependiendo de cómo lo configuraste. Eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ir al escritorio de WordPress. Y bueno, una vez que ya esté instalado el plugin, si no sabes cómo se instala, hay otro video que lo podemos dejar en la descripción que muestro cómo se instala un plugin en WordPress. Vamos a hacer un acercamiento y vamos a ir acá al LearnDash LMS. Vamos a ir a Cursos, por ejemplo. Vamos a mostrar ya el ejemplo que está puesto que sería, por ejemplo, el de las redes informáticas. En esta parte, acá que podemos ver que estamos en esta solapa Cursos sería para armar justamente el curso. Acá nosotros creamos el curso y van a ser todos los que tengamos. Por ejemplo, vamos a ir a este que es el de las redes informáticas que ya está creado. Y en esta parte, básicamente, es la configuración inicial del curso. Por ejemplo, en esta parte de materiales del curso podemos escribir qué cosas se necesitan dependiendo de lo que sea del curso. Bueno, acá está mal traducido el precio del tipo de curso. Por ejemplo, sería si está abierto, si está cerrado, si es gratuito, si se tiene que comprar antes de realizar el examen. El recurrente, la verdad, es que no sé qué vendría a ser. Lista de acceso al curso. Esto es importante. Acá nos avisa. El user ID. Esto es para que, por ejemplo, si estamos vendiendo, en el caso de Gabapetech, que se venden cursos y una persona compró el curso, cuando se registre en el WordPress, lógicamente, el que se registra, si está puesto para que cualquiera lo pueda hacer, no tendrá sentido porque es un curso justamente pago. Entonces, acá vamos a poner el ID del usuario y solo ese usuario o los usuarios que pongamos acá van a poder tener acceso justamente a este examen, ¿verdad? Así que, acá pondríamos los siguientes. Esto es fundamental. Si queremos restringir, si obviamente es un examen libre y gratuito que queremos que lo haga cualquiera, no ponemos nada y no limitamos los usuarios. Simplemente nos tenemos que registrar y entrar. ordenar lección por, acá, bueno, tenemos por título, fecha, orden del menú, por lecciones, esta es la parte, digamos, del orden. Y requisitos previos del curso también está muy bueno porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un curso anterior, no sé, este es el de las redes informáticas, y necesitamos, por ejemplo, no previamente saber de vigilancia IP, el curso de vigilancia IP, lo seleccionamos y si la persona anterior no realizó, por ejemplo, este curso de vigilancia IP y no lo tiene aprobado, por ejemplo, en este caso de Gabactech lo tenemos puesto para que con el 80% del porcentaje, con un 80% se pasa, si es menos no se pasa, o sea, no queda aprobado, no lo vamos a poder realizar este mismo curso. Entonces tenemos que tener previamente aprobado este curso para poder hacer el otro. Esto está muy interesante por si queremos poner un examen que justamente necesita un conocimiento previo de otro curso que hicimos y lo queremos poner. Desactivar el proceso de la lección, esto sería para ver cuando vamos avanzando, supongo que sería eso. Esto sería para si queremos que expire el examen en algún momento, ya sea alguna fecha, alguna hora o algún año. Y después el certificado, que esto ya sería algo más complejo, que se puede armar un certificado todo super personalizado y se puede entregar a la hora de finalizar el examen. Y en la parte de cursos, bueno, volvemos a lo mismo acá. Vendrían a estar, como dije, los cursos, pero lo importante acá vendrían a ser los cuestionarios. Bueno, ahora vamos a mostrarle la parte de cuestionarios, que vendría a ser la parte de preguntas y respuestas. Vamos a hacer un acercamiento acá. Vamos a ir acá en la parte de round dash, vamos a ir a cuestionarios. Nos alejamos. Y bueno, en esta parte que ya estamos en cuestionarios, vamos a ver el ejemplo, por ejemplo, de las redes informáticas. Ponemos en editar. Y en esta parte vendría a ser la configuración de cómo se va a comportar este examen ante la gente, ¿no? Por ejemplo, en esta parte, en este sistema, en este examen, perdón, tenemos puesto que antes de realizar los exámenes hay que ingresar al sistema para aclarar. Porque hay gente capaz que entra y dice, uy, no puedo hacer el cuestionario. Entonces dejamos directamente el link para podernos loguear o registrarnos y así es más fácil el asunto. Que vendría a ser lo que está justamente acá que podemos ver en la tienda. Antes de realizar los exámenes debes ingresar al sistema. Hacemos clic y ahí podemos ingresar o registrarnos. Básicamente es lo que estamos poniendo acá como podemos ver que es la configuración más abajo. Tenemos toda la larga lista de configuración. por ejemplo vamos a ver lo más importante por arriba porque esto lo pueden ver tranquilamente ustedes. Se lee y simplemente se van dando cuenta de lo que es. Por ejemplo una de las cosas muy importantes es el porcentaje para aprobar. Por ejemplo en este caso tenemos el 80%. si no hacemos el 80% no aprobamos el examen. Acá podemos elegir si hay un curso asociado a este mismo curso si ya tenemos otro creado. Si hay una lección asociada un certificado. En Associated Settings lo que podemos hacer por ejemplo si creamos un curso nuevo y queremos tener las mismas configuraciones que pusimos acá porque como ven son varias y hay varias opciones podemos justamente seleccionarlo acá y voy a hacer un sacamento y ponemos por ejemplo si este es el de ¿cuál es este? A ver que me perdí. Este vendría a ser la introducción a redes informáticas si nosotros queremos cargar la configuración que hicimos de vigilancia de IP justamente hacemos clic y ponemos vigilancia de IP y nos va a cargar toda la configuración de esta de abajo sin tener que volver a configurar uno por uno para que podamos hacer las cosas más rápido si es que el comportamiento va a ser igual al anterior. Como podemos ver acá abajo tenemos varias cosas una de las cosas que a mí más me gustó es ordenar las preguntas aleatoriamente porque uno obviamente va creando las preguntas y capaz salta de un tema a otro o quiere que sea justamente aleatorio y esto automáticamente te ordena las preguntas aleatoriamente y el de abajo las respuestas aleatoriamente entonces nosotros por ejemplo para que sea más fácil ahora después lo voy a mostrar podemos poner que siempre la respuesta correcta sea la primera entonces nosotros no tenemos que andar moviendo de arriba para abajo para que quede en la posición en una posición diferente justamente porque si no todas las respuestas van a ser las correctas las primeras ¿se entiende? entonces lo que tiene bueno este sistema es que aleatoriamente te ordenan las respuestas entonces lo activamos y si por ejemplo siempre pusimos todo que sí o todo que no digamos que sería correcto la primera parte la primera respuesta aleatoriamente lo voy a ordenar y bueno creo que ya se entendió eso ahora para que quede justamente aleatorio y no esté ese problema de que tengamos que andar moviendo de posición la respuesta justamente para que no sea obvio después bueno vamos leyendo varias cosas más por arriba tenemos varias opciones esto lo pueden ver ustedes son varias varias configuraciones otra cosa importante es esta que es solo los usuarios registrados pueden están permitidos para realizar este examen yo por ejemplo en este caso en Gavotext lo tenemos activado si esto lo desactivamos cualquier usuario lo puede hacer o sea ni siquiera hay que estar registrado simplemente entras a la página y puedes hacer el examen pero en este caso como es un examen pago inclusive un curso pago mejor dicho está activado esto para que tenga que estar registrado y que después por IDE lo podamos filtrar y solo esa persona que compró el curso va a poder realizar el examen y después en estas opciones por ejemplo tenemos mostrar los puntos que vamos teniendo que conseguimos en cada pregunta enumerar las respuestas y todas estas cosas o sea esto vendría a ser como lo dije anteriormente como se va a comportar el examen frente a las personas así que bueno después de varias opciones tenemos acá por ejemplo también el modo en que se va a mostrar justamente el examen nosotros si pasamos el lado por arriba tenemos un demo está muy bueno nos muestra como puede ser por ejemplo el normal sería este después tenemos el normal con un botón de back como pueden ver acá no sé si lo puedo pasar por encima o no en la parte que dice ahí back como pueden ver hay un botón que se puede ver para atrás si es que nos confundimos de la pregunta no tiene mucho sentido esto por eso lo tenemos en normal que es por ejemplo next next y listo o sea contestaste mal y no podés volver para atrás en este demo por ejemplo como podemos ver podemos volver para atrás esto vendría a ser que nos muestra si está bien o no o sea una comprobación acá dice chose right or wrong que significa si está bien o mal la respuesta que elegimos que este también está bueno después esto numerar las respuestas una debajo de la otra esto está bueno también vendría a ser si queremos hacerlo más rápido o sea tenemos una pregunta abajo de la otra y vamos seleccionando la respuesta rápidamente hacia abajo pero esto no conviene por ejemplo si tenemos demasiadas preguntas o sea si tenemos como en este caso que son un ciento y pico de preguntas imagínense que hay que ir scrolleando full para abajo y sería un lío así que básicamente es eso acá abajo podemos poner lo que querramos podemos poner inclusive un link esto es cuando esta parte aparece cuando terminamos justamente el examen podemos poner un link o lo que queramos acá nosotros simplemente en este caso es has completado el examen felicidades y básicamente sería eso esto lo guardamos y ya queda configurado como dijimos anteriormente el comportamiento que va a tener el examen dentro perdón delante delante de las personas o sea una persona va a realizar este examen y dependiendo de la configuración que nosotros hayamos elegido acá va a tener los resultados en el sistema como dije por ejemplo un ejemplo anterior el porcentaje de aprobación si nosotros ponemos un porcentaje de 10 con que hago un par de preguntitas bien más si el examen es largo ya ya va a estar aprobado así que eso es fundamental y básicamente sería eso vamos a pasar a la parte de questions que esto es obviamente fundamental en esta parte tenemos lógicamente las preguntas por ejemplo vamos a editar esta pregunta que ya está hecha en redes informáticas como podemos ver en esta parte tenemos lo que se refiere a puntos lo que equivale los puntos de esta pregunta nosotros podemos ponerlo que valga que te otorgue justamente un punto o 5 puntos o 10 dependiendo como queramos configurar este examen o sea sigue habiendo parte de configuración obviamente en este apartado después preguntas siempre hay que leer esta parte porque como está todo un poquito junto capaz nos confundimos pero si lo hacemos con tranquilidad lo hacemos bien y obviamente elegimos la categoría esto no se lo olviden siempre tiene que estar filtrado por categorías es lo más recomendable para que haya digamos una organización más correcta dentro de lo que tenemos y acá tenemos la pregunta por ejemplo que es una red vamos a elijar esto es un mensaje de compañero de respuesta que es opcional por ejemplo acá pusimos una respuesta opcional generalmente si lo queremos hacer más rápido el examen lo ponemos o no todo esto en realidad es opcional justamente como pueden leer ahí que dice opcional opcional y la categoría también es opcional pero por ejemplo la pregunta es requerido los puntos son requeridos hay cosas que son obligatorias si no el examen no va a funcionar correctamente y después esto es muy importante tipo de respuesta respuesta única respuesta múltiple respuesta libre tenemos varios tipos de comportamiento de nuevo como dije en el examen si por ejemplo nosotros ponemos respuesta única voy a decir qué significa esto bueno vamos más para abajo y acá están las respuestas ven como les dije lo anterior que por ejemplo podemos elegir que se ordene aleatoriamente ahora voy a seguir explicando lo anterior que dije pero por ejemplo si nosotros ponemos siempre correcto lo primero y no tenemos tildada esa opción de que lo ordene aleatoriamente la respuesta nosotros tendríamos que mover esto para abajo y en la próxima pregunta para arriba y después para abajo de todo y más si tenemos varias respuestas es un lío entonces simplemente nosotros en la primera podemos poner el correcto entonces tildamos siempre el correcto y de esa manera seleccionando la opción de ordenar las respuestas aleatoriamente también las preguntas eso es opcional no nos vamos a preocupar de que siempre la primera respuesta sea la correcta o sea el sistema va a ordenar automáticamente aleatoriamente justamente las respuestas así que eso está buenísimo bueno y lo del tipo de respuesta respuesta única en este caso vendría a ser que justamente es una respuesta nosotros acá podemos poner no sé 10 respuestas o la respuesta que querramos pero solo una va a ser la correcta si nosotros ponemos respuesta múltiple como ven lo que acaba de pasar voy a hacer un acercamiento ahí es que tenemos para tildar el cuadradito si ponemos respuesta única podemos solo tildar una pero si ponemos respuesta múltiple podemos tildar varias entonces que quiere decir esto que si hicimos una pregunta en la que la respuesta puede ser ambas entonces ponemos correcto las dos o correcto las tres esto también va a depender obviamente de la dificultad del examen pero como les dije esto es básicamente lo principal que tendríamos que tener en cuenta después respuesta libre orden de respuestas vamos viendo más adelante en otro video posiblemente que vendría a ser entonces guardamos nuestra pregunta y ya tenemos hecho la la primera pregunta en este caso estamos revisando ya lo que está hecho pero ahora vamos a hacer uno de cero que básicamente va a ser lo mismo para que ustedes puedan ver cómo se hace esto muy bien entonces ahora para darles más una idea vamos a crear un nuevo curso vamos a hacer un acercamiento acá vamos a ir a cursos nos alejamos y ponemos agregar nuevo por ejemplo vamos a poner test yo como dije lo que recomiendo es crear categoría acá ya la había creado seleccionamos test que vendría a ser lo referido justamente al curso acá como les había dicho podemos poner si necesitamos estar logueados si necesitamos ir a tal página podemos poner lo que queramos si no sé queremos poner el link para que se suscriban a nuestro canal de YouTube si queremos poner el link de nuestro Twitter de cualquier cosa lo podemos poner acá y apenas entremos como vimos puede aparecer acá varias cosas pueden aparecer lo que nosotros querramos esto acuérdense que siempre lo que aparece acá arriba es lo que va a estar puesto acá y cuando finalizamos el examen acuérdense que después en el cuestionario está la opción de poner lo que se va a ver al final en parte digamos en letras muy bien en esta opción vamos a dejarlo así todo por default para hacerlo más rapidito ponemos publicar una vez que ponemos publicar nosotros el curso básicamente ya estaría hecho entonces vamos a cursos ya estaría creado la parte inicial por así decirlo y ya lo tenemos acá en test si volvemos a poner editar vamos a volver al mismo lugar en donde estábamos en realidad que sería esta parte de la configuración que ya les había comentado anteriormente requisitos previos del curso si es gratuito pago si está cerrado etc si va a aspirar bueno todas esas cosas entonces básicamente para hacerlo más rápido y resumido lo siguiente sería ir hacemos de nuevo un acercamiento a cuestionarios dejamos ahí y vamos a ir a agregar nuevo esto obviamente va a quedar agregado y ponemos test o sea el mismo nombre que pusimos antes justamente test volvemos a tildar la categoría justamente y en esta parte podemos volver a poner lo mismo como les dije que va a aparecer acá y básicamente acá están las configuraciones que les dije antes todo el tema del porcentaje todo esto de las opciones que hay para de cómo se va a comportar el examen como dije antes básicamente sería eso en esta parte podemos volver a publicar una vez que está publicado ya el cuestionario vamos a la parte de questions si vamos a la parte por ejemplo de cuestionarios lo vamos a ver todos los que tenemos que serían los anteriores examen de vigilancia introducción de que acabamos de crear vamos a editar nosotros siempre que entramos a cuestionarios tenemos que ir a editar el que queremos de cada uno y la parte más importante está acá que es en questions como muestra anteriormente y en esta parte básicamente es el lugar en donde vamos a añadir una pregunta y vamos a ir creando el examen configurando cómo se va a comportar el examen delante de las personas que lo hagan como dije anteriormente acá los puntos que queremos otorgar por cada pregunta la categoría a la que pertenece si vemos que no está obviamente creamos la nueva que empieza a la que creamos antes esto siempre es fundamental para que se mantenga organizado todo la creamos y ahí nos quedaría el test que creamos es la pregunta y acá vamos básicamente preguntamos ¿qué cosa? no sé puede ser se puede si podía enchufar mouse abuelita por UC 90 acá corregimos esto como le dije es opcional o mensaje acompañado de la respuesta correcta esto está bueno si queremos ayudar al estudiante que está haciendo el examen también otro mensaje acompañado de la respuesta incorrecta esto es importante y vamos a hacer por ejemplo respuesta única y acá como vemos nos aparece un cuadrado vamos a hacer un acercamiento que es la primera respuesta que tenemos que dar vamos a poner primero la correcta como les dije después si nosotros seleccionamos que el sistema lo ordene aleatoriamente va a ser fácil siempre ponemos la primera correcta y listo para no hacernos tanto lío ponemos no y esa vendría a ser la correcta animamos otra respuesta ponemos sí y si la pregunta es media capciosa podemos poner tal vez y listo básicamente sería eso así de sencillo seleccionamos la correcta si queremos como les dije anteriormente podemos poner acá respuesta múltiple y nos permite seleccionar dos no o tal vez entonces ahí estaríamos dejando que la persona elija dos respuestas correctas o tres o todas las que haya y esa respuesta va a ser solo correcta o sea de esa pregunta va a ser solo correcta si la persona selecciona las dos correctamente si por ejemplo selecciona solo una que era correcta pero le faltó otra en respuesta múltiple estamos hablando no va a ser válida o sea no le va a dar los puntos de esa pregunta así que esto ya sería como dije anteriormente un examen capaz más complicado de realizar generalmente lo más usual es hacer un múltiple de hecho es que tenga una respuesta única que es lo más lo más fácil de hacer o lo más didáctico porque si no el examen si lo hacemos demasiado difícil ya no tiene sentido dependiendo igual obviamente de la dificultad que tengamos o los alumnos que queramos tener y ahí básicamente ya estaría la pregunta añadida sigamos a questions de nuevo vamos a ver que tenemos la primera pregunta correcta y acá se nos va a ir organizando una por una en este caso como les dije si en la opción no tenemos seleccionado que está ordenada la pregunta y la respuesta aleatoriamente va a quedar exactamente en este orden que lo hagamos entonces si por ejemplo acá ya estamos medio perdidos no sabemos dónde estamos podemos ir acá a la parte de LearnDash hacemos un acercamiento vamos a cuestionarios de nuevo alejamos vamos a test y en justamente el examen que creamos vamos a editar y acá estaremos entrando en la configuración como les dije si queremos que se ponga aleatoriamente las preguntas y las respuestas que para mí es algo que está bastante bueno vamos a acá a la configuración y ponemos tildamos ordenar las preguntas aleatoriamente como vemos ahí ordenar las respuestas aleatoriamente entonces como dije esto lo recalco porque es bastante importante y esta es una función muy buena del sistema es que si nosotros ponemos la primera pregunta siempre correcta para ahorrar nuestro trabajo de andar moviendo activamos esta opción y cuando la gente vaya a hacer el examen las respuestas van a estar aleatoriamente ordenadas entonces por ejemplo la respuesta correcta no va a ser siempre la primera o sea la primera posición sino que va a ir turnándose hacia arriba hacia abajo en la posición 3, 2, 4 dependiendo de la cantidad de preguntas que tengamos así que básicamente eso sería todo básicamente con esto ya podemos tener un examen de una manera sencilla bueno si nosotros queremos por ejemplo como aparece acá en la tienda de GABA que aparezca exámenes para tener justamente que sea visible y tener un acceso directo acuérdense que esto obviamente ya lo explicamos en un video anterior en el cual mostramos como se configuraba más o menos WordPress pero para explicarlo rápidamente el LearnDash LMS nos crea varias varias partes que por ejemplo si vamos a exámenes el link que podemos ver acá es courses entonces ya sabiendo este link vamos a ir vamos a hacer un acercamiento acá vamos a ir a apariencia menús y en esta parte nos vamos a crear un enlace personalizado como podemos ver que ya está puesto acá creamos un enlace personalizado y ponemos justamente el link directamente después le ponemos el nombre que queremos que se venía a hacer exámenes y de esta manera ya podemos acceder automáticamente a los cursos que tenemos que sería en este caso como vemos que ya creamos el test curso de vigilancia y introducción a las redes informáticas este test obviamente ahora lo voy a borrar porque era una manera de mostrarles como se creaba pero bueno básicamente sería eso así que espero que les haya gustado este video y les haya servido básicamente es una introducción como para poder hacer un examen pero les va a servir porque es sencillo lo puede hacer básicamente cualquiera si siguen paso a paso este video van a poder realizarlo en su web y van a poder realizar exámenes a sus estudiantes o a quien sea así que bueno espero que les haya gustado y los dejo en el final del video despidiéndose con Gabriel un saludo me alegro que haya llegado a este punto si es así déjamelo saber abajo en los comentarios espero que te haya servido este video y que puedas hacer muchos exámenes y que puedas triunfar así que éxitos en todo acordate que nosotros hacemos exámenes están en la descripción de cada video que subimos a la web y como siempre acordate si querés contratarnos podés poner tu comentario abajo con tus datos si te contactamos o si no entras en nuestra página web gabaptech.com vas a donde dice contactos y ahí me mandas un mail y podemos coordinar para hacerte la página web y hacerte los exámenes y cualquier cosa que vos necesites así que nos vemos hasta la próxima hasta luego